Inscripción Este libro es dedicado a todos los hombres del mundo. En cualquier tipo de discriminación, en la religión, la doctrina, la resemblación, la coloridad, la edad, la edad, la aspecto, la financiera, la autoridad, la misión, la limpiada de la libertad de la vida de la humanidad, la vida de la vida de la humanidad, Un país hermoso, el Sultanate de Fulman, bajo el liderazgo de su majestad, Sultan Qabuz bin Saeed. Todos los ciudadanos y residentes han disfrutado de un ambiente limpio, de integridad y de estabilidad. La educación adecuada ha sido proporcionada. Sin embargo, todos estos ciudadanos han jugado un gran rol por lo que he logrado desde hace tiempo. Mi dedicación especial también ha pasado a todos los escuchadores, principalmente mi hermosa esposa Gloria, y mi hermosa chiquita Kaisa Sanz. Incluso todos los que conocen mi personalmente y los que les dieron el apoyo emocional, donde estaba spreadando este esfuerzo científico. Dejadme recordar y creer que la salud y la felicidad son la más prominente de la salud que cada humano debería tener. La gente que posee la salud y la felicidad extrema y la felicidad son los que exercian un gran esfuerzo para hacer a los demás feliz y saludable. Por ayudarlos a los que descubran el secreto de alcanzar más salud y felicidad. La felicidad y la felicidad que la humanidad debería tener. Dejadme recordar con otros, porque esa contribución permanecerá para siempre. Dejadme recordar con otros, porque la felicidad se considera divina por eso, el producto de amor. Dejadme no trae felicidad, pero la felicidad trae felicidad. Dejadme no trae felicidad ni la felicidad trae felicidad. Pero la felicidad trae felicidad y la felicidad. Dejadme no trae felicidad. Y la felicidad trae felicidad. Pero la felicidad no trae felicidad sin el hábito. Y la felicidad no trae felicidad sin el hábito. Cada sino con la hija, la hijo, la niña o la madre, carácteran para la felicidad en el mundo. El sueño de todos los humanos es vivir una larga vida, llena de salud, hasta que lleguen a cumplir la estrella que ha sido un donado a ellos desde el nacimiento, en la misma manera de nuestros ancestros más largos.